¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Parece una especie de refugio o un internado. Hermano, este lugar me da mala espina. Les aseguro que nuestra instalación mantiene los estándares más altos posibles. Estamos muy orgullosos de nuestro trabajo aquí. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Mantos informados! ¡Mando fuera! No abras la puerta o entrarán los desgraciados. Desde esta habitación se ve otra. Veamos antes si podemos apuntar libremente. ¿Cómo ven? En Nueva Esperanza mantenemos los más altos estándares de seguridad. Después de todo, ninguna medida de seguridad está de más. ¿Verdad? No abandona. Estamos muy orgullosos de la limpieza de nuestra instalación. La suciedad no se tolera. Gracias por ayudarnos a mantener nuestros excelentes estándares. Si esto te parece excelente, necesitas elevar tus estándares. ¡Gracias! ¡Gracias! Sistema de seguridad desactivado. Durante su estancia en nuestras instalaciones, infórmenos si hay algo que no cumpla con nuestros estándares. En Nueva Esperanza nuestro objetivo es complacerlos, ¿sí? Sin duda. ¡Gracias! ¡Gracias! Sistema de seguridad habilitado. 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 ¡Gracias! 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 Esta mierda cada vez está más rara. Estamos muy orgullosos de nuestra instalación. La sociedad no se tolere. Gracias por ayudarnos a mantener nuestros excelentes estándares. ¡Crees! Quite. ¡Gracias! ¡Por favor! ¡Gracias! 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 Sistema de seguridad desactivado. Marcos, ¿estás ahí? Te recibo, Bert. ¿Qué ocurre? Todo despejado, pero parece que el clima está empezando a empeorar. Recibido. Intentaremos hacer esto rápido. La investigación empírica y científica es la base de toda sociedad civilizada. Sin ella, seríamos salvajes. Sucios salvajes. Sistema de seguridad desactivado. ¡Gracias! ¡Déjenmelo a mí! ¡Vamos! ¡No quieres un poco de esto! ¡Hej! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Aj!!! ¡Ajá! ¡Ajá! Aquí me tenían a los prisioneros de guerra. ¿De las guerras del péndulo? Lo dudo. Este sitio está pensado para que no entre nadie. Durante su estancia en nuestras instalaciones, infórmenos si hay algo que no cumpla con nuestros estándares. En Nueva Esperanza, nuestro objetivo es complacerlos. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ ¡¡¡¡¡¡¡¡ ¡¡¡¡¡¡¡¡ ¡¡¡¡¡¡¡¡ ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ Durante su estancia en nuestras instalaciones, infórmenos si hay algo que no cumpla con nuestros estándares. En Nueva Esperanza nuestro objetivo es complacerlos, ¿sí? Sin duda. Falcus righte a dos. Parece que se aproxima una tormenta de granizo asesino. Si esto sigue así, teje queresá hacia61. Muy bien, huyan de la tormenta. Volveremos allá en cuanto podamos. ¡Afirmativo! ¡Baird, fuera! Vamos a tener que separarnos, uno de nosotros tiene que desactivar estas torretas ¿Quién se encarga, tú o yo? Ok, Dom, prepárate Está claro que la COG no quería que nadie entrara aquí, tanta seguridad no es sana ¡Muy bien! ¡Adelante! Ah, te aseguro que nuestro concepto de seguridad es muy sano Después de todo, es uno de los pilares de nuestra sociedad Además de la higiene, claro Tenían montada una verdadera casa de la risa allá abajo, ¿no? ¡Mierda! Es una situación inesperadas y desagradables Te lo aseguro Después de todo, no necesitamos tenerlos corriendo de una terminal a otra aleatoriamente ¿Verdad? Mando, aquí Delta ¿Recibe esto? Lo veo, Phoenix Pero no encontramos ninguna información sobre el tema Es como si no existiera Extraoficialmente ahora están en un territorio completamente confidencial Su suposición es tan buena como la mía Recibido Delta afuera Jodidos Jack, conéctate a ver qué encuentras Quizás en alguna de estas terminales haya información sobre este lugar ¿Y sobre dónde mierda está la fortaleza de los Locust? Les advierto Que son sistemas de seguridad de última tecnología que no se pueden burlar Continúa, Jack Tenemos que conseguir esa información Muy bien, Jack Excepto los niños Eso es lo que siempre dicen En este caso, lo estamos haciendo de verdad O, al menos estamos poniendo todo de nuestra parte ¿Qué es esto? Parece la voz de Niles Aunque menos loco El viaje al Monte Cabar no será fácil de ningún modo Nos tendremos que mover por la noche Entre la nieve Y el presidente Monroe ni siquiera autorizará el uso de sus vehículos para transportar a los sujetos ¿Sujetos? ¿De quién está hablando? No lo sé Dejaré un sistema de seguridad semisensible para proteger la instalación No me gustaría que alguien perturbara el descanso de los Ayers Y a todos nos gustaría tener la oportunidad de estudiarlos a medida que crecen Me da un poco de vergüenza admitir que el sistema de seguridad está basado en mi personalidad Pero mucha... Jack ¿Qué acaba de pasar? ¿Qué me interesa? Nada bueno Si fuera ustedes empezaría a salir de la instalación Gracias por ver el video.